No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Que Dios nos aguantó Si tú no estás aquí Sabes Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Un día Un día no te tengo Lo más grande Será Lo más pequeño Pasearé Pasearé Si tú no estás aquí No sé No sé ¿Qué diablos Si tú no estás aquí? ¿Qué diablos ¡Gracias!